Que onda guacho Se que se preguntaran por que tengo la voz asi tan cansada Bueno Porque como ahora estaran viendo Son las Bueno en realidad son las Diez y diez Por ahi no se porque despues voy a sacar la captura Pero bueno, espera Se acabo, ya fue, listo Un segundo Esto, captura, ventana Listo Ahí tengo la captura de la hora Me la voy a dejar por ella Listo, ahora si, ya tengo captura de la hora Bueno, lo que queria hacer Es jugar de noche Como no quiero Hacer nada que Pueda dañar el hardcore, no se, morirme Incluso, quiero hacer cosas tranquis Como mejorar el techo Que el plano Me gustaría hacerlo de tablones de madera Asi que bueno, lo primero que vamos a hacer Es mirar el bosque Lo voy a poner en cámara rapida Si en un momento hablo Voy a detener la cámara rapida Pero creo que no voy a hablar Un stack mínimo Nos quedamos sin hacha Volvemos a talar Hasta los dos stacks no paro Y listo, ya tenemos todo Voy a agarrar un poco de tierra Para tener bloque de apoyo Cuando construyo el techo Que crean, me estacas Este tipo de techo Ya lo he hecho en otros Mundos o servidores Incluso Y necesitas mucho bloque de apoyo Con 42 creo que esta bien Llegamos a la casa Voy a dejar La manzana Voy a comer comida Listo Y ahora Voy a hacer el techo Una idea que tengo Es como los techos de escalera Bueno, como eso Solo que con las Troncos Voy a acá Lo primero que quiero hacer Es algo Tipo Asi 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 Y con asi Asi Imagino que no estarán entendiendo Pero ya le van a ver la forma Pero era asi Asi No era asi Viste Si voy haciendo Y tiene que sobrar Uno Ay ya veo que no me alcanza Que es lo mas probable La verdad No agarre un bloque No agarre dos bloques Bueno Ahora si voy a poner En cámara rápida Asi Me ven construyendo el techo Lo primero Lo primero Lo primero ok terminamos el techo ok lo que me gustaría hacer arriba es obviamente un segundo piso así que lo primero que voy a hacer va a ser la escalera que va a tener que estar muevo el cofre acá no podría ser si muevo el cofre acá y hago la escalera acá voy a moverlo por partes primero la primera sección que tiene que estar acá y la segunda sección que va a ser la más complicada de mover la que está completamente lleno y listo ya lo hemos hecho agarro todo mi inventario y me falta algo más un cubo de agua me lleva porque no una comida también pongo esto acá y listo después organizaré mis cofres abro este agujero en el techo agarro madera esto menos 2 con 16 palitos creo que me alcanza son 6 escaleras y por uno pero como el crafteo te da más de 5 te da 6 oh claro me falta poner algo acá el techo está muy petiso podría ser un mini ventanal acá y entonces poner solo ventanas o vidrio y listo y acá mover la cama oh mierda creeper oh no no voy a mover la cama acá el tema es que no sé si duermo y me topo con nuestro suelo así que mejor ahí podría ser la zona de cofres que esté bien compacta tendría que mover este cofre de vuelta arriba así que lo primero que voy a hacer ver si tengo cristal acá tengo 14 cristal que me alcanza con suerte para una pared con mi suerte no me alcanza ni para media a ver de pedo bueno pongo esto y esto y listo a la mañana voy a tener que ir a buscar más cristal así que ahora me voy a quedar un ratito de fk hasta que se haga el día y voy a tener que salir corriendo hasta que se vaya el creeper así se explota en otro lado con hacer mi gas y listo ya se hizo de día creo que todavía hay creepers por lo menos esqueletos hay hay no hay si ahí hay uno pero creo que no hay muchos así que bueno voy a ir a buscar arena water block eh water block no water eh que si me lo digo water ok estos son los problemas de insomnio que era water block amigos que de la nada se movió el cerebro o que pero voy a buscar más arena water drop ahí está amigo what the fuck me olvidé el nombre del water drop así que bueno nunca juegue en minecraft a las 10 y media de la noche ahora son y 23 oh no espera si 6 te dan 6 no cuánto te dan bueno voy a agarrar 20 20 21 22 bueno y estos para poder subir me voy a quedar con 21 ya fue me voy nadando y bueno voy a entrar los pongo a cocinar pongo el cristal y y este sería el episodio ya que no quería hacer algo muy largo solo quería enseñar lo que le puede hacer el insomnio quería hacer algo chiquito por el momento voy a tener que expandir más ese techo porque justo está hecho perfecto para poder llegar a verlo el más arriba de todo pero bueno yo no me di cuenta de eso entonces lo corté ahí pensando que no tenía las proporciones creo que estaré dejando una imagen en la edición para que entiendan a lo que me refiero vamos en cada uno como este tiene menos acá pongo más como en el trasteo esto eran a la mierda no está a 6 nada más pero no tengo más perfecto encima ni tenía que ir a buscar ya me olvidé cuántos tenía pero más de 6 creo que sí bueno este fue un video corto para no dejar tan inactivo en el canal no estoy subiendo videos porque estoy concentrado en un servidor de iscord que creo que ya subiré video y al revés creo que ya subí video no estoy seguro cuando subiré este video de acá pero bueno este es el video que quería subir pero antes de terminar el video quiero hacer algo aprovechando que vi la flor listo agarro la cama pongo esto le pongo esto le pongo esto y listo ya tengo cama tentada que era lo que quería y bueno agarro esto agarro esto lo voy dejando todo en el cofre y para despedir el video quiero hacer algo piola ¿que me refiero con piola? eso era bueno al final pensé que era mas amor ahora como salgo no